Arrancan las competidoras, la partida es algo lenta. Para la número 9, la yegua Lex Lyshack se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro de la pista. La número 3, la yegua Cuenca, a tratar de tomar la punta, ataca por fuera Sea Pines, viene a presionarla entre ellas, está la número 5, Melly Pony B, luego trata de meterse en la pelea por la parte externa Lex Lyshack, que se recupera junto a la número 6, la yegua Daily Planet, dejando los últimos lugares al 7, Midland Island, junto al 4, la yegua Party Monster, penúltima para el 1, lo taca Lyshack, mientras que la número 2, el Suffer Beauty, viene pasando al penúltimo lugar y deja el 1 en el último puesto, 24-2, el parcial para los primeros 400 metros, Sea Pines, está adelante, ataca por fuera Lex Lyshack, pasó al segundo lugar, en el tercero aparece la número 3, la yegua Cuenca, en el cuarto mejora el 7, Midland Island, luego lo viene tratando de recuperarse la número 6, Daily Planet, junto a ella aparece la número 4, Party Monster, en el antepelúltimo queda Melly Pony B, luego viene quedándose la yegua, Suffer Beauty, mientras que el 1 sigue última, se defiende Sea Pines en el primer lugar, insiste para el segundo, ahora Millie Island, desde el cuarto se mueve bien la yegua Daily Planet por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, es la primera competencia de la tarde, Sea Pines está en punta con Kevin Gómez, ataca para el segundo, el 6, Daily Planet por la parte externa, en el tercero se queda la yegua Midland Island, se defiende en la punta, Sea Pines presiona para el segundo, Daily Planet que está a unos dos cuerpos, pero se sigue acercando, domina Sea Pines, Midland Planet por la parte central de la cancha contra la puntera, Sea Pines se defiende, insiste para el segundo, la yegua Daily Planet, pero muy tarde les va a ganar el 8, ganó Sea Pines, segundo Daily Planet, en el tercero el 7, la yegua Midland, cuarto para Suffer Beauty. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!